La ciudadanía se está preguntando cuáles son estos nueve puntos, doctor. Pero no les puedo decir porque esa es parte de la confidencialidad que acordamos. Yo no puedo faltar a eso. En consecuencia, lo único que les puedo decir es que hoy terminamos, en primera hora, los puntos que faltan. Pero un avance para el país. Directo vamos después a las agendas. Y ahí comenzaremos ya a ver los puntos fundamentales que vamos a hacer. ¿De los garantes que se sabe? ¿De los garantes van a haber garantes internacionales? Para nosotros sigue siendo una exigencia, sigue siendo una exigencia. ¿A quiénes están proponiendo, doctor? A la OEA siempre. ¿Cuáles son los temas de la agenda? A las Naciones Unidas.